¿Sabías que el primer museo de momias de España está aquí? Concretamente en Quinto, a media hora de Zaragoza. Promovido por el Ayuntamiento, abrió sus puertas en junio de 2018 y ya lo han visitado desde entonces más de 12.000 personas. Su colección de 15 momias de los siglos XVIII y XIX, conservadas de forma natural, se ha convertido en un gran reclamo turístico y cultural, pero cuenta además con un importante potencial científico, porque aún quedan muchos restos óseos y momificados que analizar. Aprovechando todo ese material de trabajo, vamos a realizar un curso de Antropología Física y Paleopatología, dirigido a estudiantes, técnicos y profesionales de las áreas de Historia, Arqueología, Antropología y Ciencias de la Salud. Se realizará en formato de curso-taller, ya que combinará contenido teórico y práctico con formación lectiva y también trabajo de laboratorio. Con los propios restos exhumados en Quinto, aprenderás métodos de análisis antropológico como determinación de sexo, estatura y edad. También criterios de diagnóstico de las patologías que han dejado impresa su huella en los restos. Podrás conocer de cerca el museo y, por supuesto, a las momias de Quinto y todo su proceso de análisis y conservación preventiva de la mano de la directora científica del museo y presidenta del Instituto de Estudios Científicos en Momias, Mercedes González. También tendrás la oportunidad única de trabajar con las momias que no se han musealizado. Es un curso novedoso y extraordinario que brinda la ocasión de acercarse a un espacio pionero como es el Museo de las Momias de Quinto que alberga la Iglesia Mudejar del Piquete. Una puerta abierta a la memoria donde se entrecruzan miradas simultáneas hacia la vida y la muerte.